Yo quemando mierda mexicana Tomando Ron Havana Rapeando con mi pana De la noche hasta la mañana Ando relajado El éxito me llama Eso que no estoy fumado Pero vuelo por la rama Ahora me ven rimar y se quieren matar El que antes tiraba mierda Ahora me viene a hablar Te reías porque yo antes freestaleaba mal Y ahora mi tema en tus parlantes Suena brutal Voy para arriba, nadie me puede frenar Son muchos los que me tiran Ninguno lo que me dan Por mi nadie daba un peso Y ahora tienen claro que en un año Forren dólares mis huesos Y en el trap hay pura mierda Muchos traperitos bandoleros Que en la calle ni se acuerda Muchos pendejitos que no saben nada Dejerga en su tema un traficante En la calle vale verga Quiero a mis panas flexiando y fumando molly Quiero a mi chica bailando y decirle honey We don't want no bitchy We don't want no money Solo quiero bajar a esos raper falso de su pony A mi me encanta el dinero y no lo voy a negar Pero si estoy rimando no es pa facturar Volando abajo del radar contando fajo pienso estar Y que los de arriba se preparen porque los pienso bajar Y no suben mas, no suben mas Yo voy rapido como hace flash Como hace flash Yo no quiero putas Quiero hash Quiero hash Pasé de ese lado Siento, lo siento Ya no me frenan mas Tengo buenas barras que pegan como la anfeta Rimo por respeto y no buscando un par de tetas Arruino a los taraos que hablan de tiro y escopeta Porque voy despreocupado y el mas malandro me respeta Este año pienso en llegar a la cima Voy con los ojos volao y los dedos con resina A mi dame un fernet y nos vimos en la esquina Fuck you para todos los yankees y su mierda es coderina Tu mentira sale cara cabron No hable de droga si hay solo valla aspirina en tu cajón No hable de puta si estas solo voy en tu cama Yo hablo de lo que tengo y de mi mierda me gi Quemando mierda mexicana Tomando ronavanna Rapeando con mi pana en la noche hasta la mañana Ando relajao El éxito me llama Eso que no estoy fumao Pero vuelo por la rama Trapargento Salido del potrero Por mas que hagas el intento voy a estar primero No necesito armamento pa' caminar por el guero Mi espalda esta resguardada por todos miñeros Sonando fresco domino todo este asunto Mi mente se fue a volar Son las 4 y 20 en punto No me confundo La categoría 2001 se empieza a comer el mundo